Nuestro país enfrenta grandes desafíos en materia migratoria. Mientras que Estados Unidos se reprime en los cruces de la frontera norte, en México se tiene que alojar a miles de migrantes desesperados que intentan ingresar a tierras estadounidenses. Esta situación se llegó al límite el pasado lunes 27 de marzo, cuando una protesta de migrantes en el centro de detención de Ciudad Juárez en Chihuahua originó un incendio por el cual han fallecido 40 extranjeros. La mayoría de las víctimas, recordemos, eran de Guatemala, Venezuela, Honduras y El Salvador. Por este hecho, se han vinculado a proceso a cinco personas, tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración, dos guardias de seguridad del centro de detención y un migrante que es señalado como culpable de haber iniciado el fuego. Pero, ¿qué está haciendo México en materia de política migratoria? Para ampliar el diálogo sobre este tema, hacemos contacto con la maestra Raquel Esaé de Grego y es internacionalista, es académica e investigadora en la Universidad Iberoamericana y es integrante de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Muy buenos días, maestra. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Pues, ¿cómo ves esta situación luego de esta tragedia en Ciudad Juárez? ¿Es, digamos, necesario que el gobierno federal realice modificaciones en legislación, en política migratoria, además del tema de la ley sobre los refugiados, los migrantes que llegan en condición de refugiados o pidiendo ayuda humanitaria? ¿Qué nos dices tomando también en cuenta que, pues, hace algunos días se hablaba de la desaparición del Instituto Nacional de Migración o cuando menos de, pues, una reforma que incluiría el cambio de nombre de esta institución? ¿Qué nos dices, maestra? Bueno, creo que es por ahí por donde se está comenzando, ¿no? Lo que se anunció es precisamente eso, que desaparece el Instituto Nacional de Migración para crear la nueva coordinación o el nuevo como instancia mucho mayor donde se incluyen a otros actores para proteger a los migrantes. Aquí vienen participando académicos que son expertos en el tema, también las iglesias, las casas de migrantes son las que protegen y varios actores más. Me parece muy importante, sobre todo, que este sea como una voluntad donde no intervienen las fuerzas armadas casi en su totalidad, ¿no? Yo estaba leyendo la conversación que dio el padre Solalinde, precisamente sobre el tema, donde él dice, no va a haber militares. Y es que aquí, como lo que decías en la introducción, es que precisamente se les ha culpado a los integrantes del Instituto Nacional de Migración y a militares en particular por este hecho, e incluso por abuso de poder. Pero bueno, aquí tenemos este tema. Sin embargo, la pregunta original es, ¿se tiene que le cifrar al respecto? No se tiene que le cifrar. Yo lo que veo es que, además de hacer eso, pero incluso antes de hacer eso, es cómo se va a solucionar el tema del migratorio en Estados Unidos, ¿no? Porque todos estos migrantes pasan por México para llegar a Estados Unidos. Porque tienen un problema muy grande en sus propios países, que es otra de las cosas donde México podría intervenir y verse como un país con un liderazgo mejor, ¿no? para la región. Y eso no está pasando. Ni está pasando una ley migratoria en Estados Unidos, ni está pasando el apoyo que se supone que iba a haber en estas comunidades para evitar esta expulsión de los migrantes. Creo que es uno de los temas más importantes. Pero hay otra cosa importante. Es que la forma en que está sucediendo este fenómeno migratorio que pasa por México es que han cambiado las situaciones. Una, por un lado, es que es muchísimo mayor el flujo de migrantes que pasan por México para llegar a Estados Unidos debido a diferentes temas, como ya lo dijimos, y también por la necesidad que ellos tienen de ser listos. Ya los vemos en caravanas, ¿cierto? Y por el otro lado, el otro fenómeno es un fenómeno muy que nos atañe a nosotros, y es donde se tiene que atacar mejor, que es la intervención del crimen organizado, ¿no? Y el crimen organizado sabemos que ve dónde hay beneficios económicos considerables y ahí es donde intervienen. Y aquí es donde ellos se han beneficiado y han tomado un papel muy importante. Así que si este Instituto Nacional de Migración desaparece para darme paso a esta nueva coordinadora, este es donde se tiene que enfocar. Creo que ese es el tema principal, pero además una relación del gobierno federal con el gobierno de Estados Unidos para tratar de solucionar esto. Porque si no, seguiremos siendo el famoso tercer país que está albergando a estos migrantes en la frontera y que suceden cosas como la que sucedió en el 27 de mayo. Maestra, en este sentido, digamos, podemos asegurar que México no tiene las condiciones para ser un tal cual tercer país seguro, como en su momento se planteó, para colaborar con la política sobre migración de los Estados Unidos, ¿no? Así es, pero bueno, recordemos por qué somos el tercer país. Porque son estos migrantes que van desde Centroamérica a Estados Unidos y que en su tiempo el expresidente Trump no quería ya que pasaran del lado americano para que estuvieran ahí esperando el momento en que se les va, como su turno, ¿no? Es un procedimiento que se lleva a cabo. Y como el procedimiento lo empezaron a hacer cada vez más lento, entonces se le pidió a México que lo tuviera del lado de México como si fuera el tercer país. No porque México fuera más seguro, no porque México tuviera la capacidad de darle esas posibilidades a ellos. No, simplemente para corresponder con esas exigencias que había. Y recordemos que en las comunidades fronterizas se ha causado muchas alteraciones debido a la presencia de estos migrantes. Y miren, o sea, tenemos que ver lo que pasó en Ciudad Juárez, que esa es una de las situaciones más fuertes. Así que definitivamente por ahí también, ¿no? Maestra, ¿de quién tendría que depender? Esta, digamos, nueva política migratoria, considerando que cuando sucedió esta tragedia en Ciudad Juárez se aventaron la bolita, por decirlo de forma coloquial, entre Secretaría de Gobernación y que sí era la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿De quién tendría que depender? Tendría que depender, según lo que se observa y según cómo debería de haber sido la Secretaría de Gobernación. Al final de cuentas, la Secretaría de Gobernación es una instancia, es la instancia de la gobernabilidad interna. Sin embargo, sí hay que tomar en cuenta que hubo un pacto donde intervenía la Secretaría de Relaciones Exteriores, que era debido a esta situación donde están en la frontera y que había este compromiso. Aquí, más que a quién le echa la bolita, se trata de un tema político muy nuestro, muy de México, donde hay dos, los dos a cargo de la cartera son precandidatos a la presidencia de México por el mismo partido. Y entonces, pues ahora se están atacando. Incluso el secretario de Gobernación llegó a decir en una entrevista que le hicieron en medios, yo voy a ser el próximo presidente de México. Y eso es donde uno debe decir, bueno, aquí estamos hablando de gente que se ha muerto por una situación de totalmente incompensibilidad de parte de las dos instancias y nada más se trata de un tema político electoral. Me parece que hay que tomar ciertas responsabilidades y tratar de resolver estos problemas y que México sea como un líder, no como una instancia nada más que está correspondiendo con exigencias que tiene Estados Unidos. Creo que es donde se debería de tratar esto. Finalmente, maestra, agradeciéndote mucho estos minutos para las audiencias de la radio pública, ¿qué nos dirías en torno a la necesidad de generar políticas públicas para incorporar a los migrantes que decidan quedarse en México para incorporarlos al mercado laboral, a la sociedad en sí, y también para evitar la discriminación por parte de los mexicanos que de pronto vemos a los migrantes americanos y europeos bien, pero cuando son migrantes de otras partes de América, de América Latina, ya entonces cambia un poco la percepción. ¿Qué nos dirías respecto a este tema? Bueno, pues entonces a lo mejor México tendría que tener esta misma instancia que tienen en Estados Unidos, que es el estatus de refugiados, y pues en vez de hacer eso, lo que tenemos es todo este relajo, perdón por la expresión, pero sabemos que para los centroamericanos es todo un diacruz y cruzar México para llegar a Estados Unidos, donde ahora esta nueva coordinadora tiene que incluir a todos estos grupos, incluso ONG, porque estos casos de migrantes son de ONG, las iglesias, donde se les tiene que tratar a los migrantes como seres humanos y no utilizarlos como una situación de ganancia política. Así que eso es donde yo consideraría que hay que tomar en cuenta, y también si esta coordinadora va a funcionar de una manera correcta, es donde se tiene que desde ahí proponer las nuevas legislaciones para que se les integre. Y también, bueno, ¿cómo hacemos con la discriminación? Bueno, aquí es un cambio de cultura, una toma de conciencia, donde hay muchos actores que deben estar implicados. Pues ahí está Maestra Raquel Saed, internacionalista académica e investigadora de la Universidad Iberoamericana, integrante de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Gracias por estas reflexiones, este análisis sobre el tema, y bueno, pues vamos a estar muy pendientes de lo que pasa con esta nueva coordinación en materia de inmigración, la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, se llamaría, de acuerdo con el padre Solalinde, y sería llamada con México. Así que bueno, vamos a estar al pendiente de esta situación, de los anuncios que se den respecto a este tema, y si nos lo permites, Maestra, te echamos una llamada de nuevo, seguimos en comunicación. Sí, claro que sí, con mucho gusto y buen día.